hola buenos días bienvenidos a vuestro canal asistencia sanitaria yo ya voy a enseñar otra nueva tecnología para nuestro trabajo muchos nos habéis preguntado qué tipo de botas serán las que llevaba os voy a enseñar son las hikes firehagen estas botas de la marca hikes voy a enseñar las características y de qué están hechas vale lo importante de las más principales 1 súper cómodas aunque parezcan que son una bota muy grande es una bota muy cómoda una bota que no pesa mucho y sobre todo que se ajusta vale es muy ajustable y dentro hay una espuma en el cual parece como que tienes una cámara de aire un aire acondicionado en el cual la humedad la saca y vamos muy cómodos a la hora de la temperatura del exterior siempre se mantiene la misma temperatura en la bota y se agradece mucho cuando estamos en rescate es cuando está lloviendo cuando hace mucho frío entonces está muy bien en ese aspecto otro de los aspectos mirar la punta reforzada vale la parte de aquí hay la puntera de acero y reforzada cuero de alta calidad y sobre todo también a la hora del agua vale para que no entre agua sea hidrófuga la parte de la plantilla vale voy a enseñar la parte detrás esa suela especial para que para que nos agarre tanto en hielo como en agua y si estamos trabajando en un accidente de tráfico con lluvia o en un sistema como por ejemplo cuando pasó filomena que no se vaya la bota y nos podamos caer y hacer más daño la suela está de acero integrada quiere decirse que podemos andar por cualquier suelo abrupto por piedras que la verdad que nosotros no lo vamos a notar y sobre todo que nos va a cubrir de que hayan objetos punzantes y nos atraviese nos va a proporcionar el que no nos pinchamos vale con cualquier clavo cualquier cosa vale esta suela totalmente integrada luego la protección también tenemos protección en la parte de tobillo la parte de tibia vale y la parte de la caña del pie como porque se agarra en dos puntos mirar nosotros cuando nos la ponemos está totalmente suelta vale entonces cuando nosotros tiramos vale para hacer rápidamente está apretando de esta parte de aquí y de la caña de aquí cuando lo tenemos presionamos y ya se ejerce la presión vale y ya tendríamos totalmente fijo la bota vale luego en esta parte de acá aquí esta parte de aquí si yo me piso la bota la saco hago así y me podría quitar la bota vale tiene un sistema en el cual cuando yo tiro de una punta con la otra me quito la bota vale es una bota súper cómoda la verdad que trabajas durante todo el día con ella y va muy bien luego aparte pues las visualizaciones de flores de flores de flores frente de botas y sistemas de detrás para que nos vean de alta visibilidad muy bueno espero que os haya gustado la file hay del de la marca hikes espero que os haya gustado acordaros suscribiros a nuestro canal de youtube asistencia sanitaria y sobre todo darle a la campanilla muchas gracias a todas las personas que nos siguen de todo el mundo vale muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto adiós gracias